Y me gustaría empezar, Juan Antonio, por ese cambio de etapa en la guerra de Ucrania. Ucrania ha fracasado en su contraofensiva y ahora le toca a Rusia. ¿Cómo estás viendo esta embestida rusa? Bueno, vamos a ver. No descubrimos nada nuevo. Yo creo que en las intervenciones anteriores que has tenido conmigo y con algún invitado tuyo más, que también he seguido, también algún militar y amistad militares, yo creo que ya veníamos previendo lo que iba a ocurrir. Bueno, pues veníamos viendo claramente que tras la batalla de Bakhmut, tras la ofensiva que ha sido, algunos lo llaman fracaso, no, ha sido una derrota que va a tener unas implicaciones terribles y las está teniendo ya para Ucrania. Unas implicaciones terribles. Entonces, es decir, tras esa derrota había un claro cambio de fase en la guerra. Y esto implicaba, desde el punto de vista militar, se puede decir de forma sencilla, ¿no? Hay un cambio de la iniciativa estratégica, que la tenía Ucrania desde el lanzamiento de la ofensiva el 4 de junio de este año, a una iniciativa estratégica por parte rusa, a partir de que ya la ofensiva claramente ha sido un desastre. Y ese cambio de la iniciativa estratégica implica también un cambio a nivel operacional. Es decir, donde antes se esperaban a ver dónde van a atacar esas brigadas ucranianas con ese armamento OTAN, etcétera, a ver dónde están atacando los rusos. De allí donde encuentran hueco, están atacando. Y están atacando en todo el frente. Desde la zona de Gerson hasta arriba del todo, prácticamente incluso se han empezado a montar defensas ucranianas porque piensan que pueden entrar Ponsumi y las tropas rusas. Estamos hablando ya, como señalabas tú en uno de tus podcasts, de un frente de 2.000 kilómetros. Poligonalmente pueden ser 1.200 kilómetros, pero hay entradas, salidas, la forma del terreno, etcétera, etcétera. Y eso hace que, al final, digamos, el espacio a cubrir la línea, lo que es la línea de frente, sean cerca de 2.000 kilómetros. Claro, deben ser cerca de 2.000 kilómetros. Allí donde los rusos están encontrando una posibilidad de hueco para avanzar, avanza. Y estas posibilidades de hueco están surgiendo por doquier. ¿Y por qué están surgiendo por doquier? Porque, efectivamente, el desgaste ucraniano desde la batalla de Bakhmut, luego toda la contraofensiva, la ofensiva en tres direcciones, el empantanarse de nuevo cerca de Bakhmut, el empantanarse en Úgleda, el empantanarse en distintos sitios, al Viezka, quizás sea el punto más evidente, ¿no? O en Kupiáns, al empantanarse de ahí, claro, llega un momento que en un frente tan grande, como te has quedado sin reservas, pues es casi imposible tapar los huecos. Esto va a ir pasando cada vez más. Como digo, desde el punto de vista operacional, pues está claro lo que ha implicado la derrota en la ofensiva y que estamos en una nueva fase de la guerra. Y, además, eso también tiene sus implicaciones políticas. Lo estamos viendo con toda la fractura interna que sufre el régimen de Kiev, las luchas internas que ya aparecen por doquier. Y lo estamos viendo también en cómo están empezando a actuar los actores externos, es decir, fundamentalmente la OTAN, los Estados Unidos y otros aliados del régimen ucraniano. Y todo eso implica, bueno, pues que hemos entrado en una nueva fase, ¿no? Posiblemente podríamos hablar de que sería ya la fase de desenlace. ¿Y por qué digo la fase de desenlace? Porque la cuestión a preguntarse es, ¿podrá volver Ucrania a tener la potencia suficiente para iniciar una nueva ofensiva? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Porque si ya no va a tener esa posibilidad, entonces estamos claramente ya en la fase de desenlace final. Que podrá tardar dos meses, seis meses, un año, yo creo que ya no mucho más. Yo creo que el límite está en los últimos meses de 2024 y medio de 2025 como mucho. Donde además se habrán producido ya las elecciones norteamericanas, sabremos lo que habrá pasado. Habrá habido elecciones en Europa, en otros países europeos, al Parlamento Europeo. Es decir, habrá habido una... se habrán producido también las elecciones en Rusia. Con lo cual yo creo que el panorama estará muy claro ya a finales de 2024. Si es que no ocurre algo todavía más grave antes, ¿eh? Por ejemplo, un golpe de Estado en Kiev, desaparezca Zelensky, intenten obligar a quien le suceda a una negociación con Rusia. Una negociación que en estos momentos, y basta escuchar a Putin ayer en la línea directa, pasaría porque Ucrania tendría que aceptar todos los puntos de los objetivos por los que se inició la operación militar rusa. Eso, evidentemente, es muy duro de aceptar para los ucranianos después de haberles vendido una película que no era real durante meses y meses. Y, claro, es decir, vamos, esta fase de desenlace, que tenía la tercera fase de la guerra, ¿no? Podríamos determinar que la fase primera fue desde que comenzó la operación militar hasta aproximadamente el otoño, donde se conllevó la destrucción del originario ejército ucraniano. A partir de ahí, a partir de ese otoño, ya un poco antes, en el verano, a partir de ese otoño, ya lo que hay es carne de cañón ucraniana, recursos humanos ucranianos, pero ya todo viene de fuera. Primero, todo el material soviético que existía en los antiguos países del Pacto de Varsovia, que están dentro de la OTAN, y luego ya el propio material de la OTAN hasta el agotamiento, hasta el agotamiento actual. Entonces, claro, ahora llegamos a esa tercera fase, que viene determinada, pues yo creo que posiblemente por tres factores, tres factores que yo creo que cualquier observador, de los que te siguen a ti y que pueden informarse en canales y buscar información alternativa, viene determinada por tres factores. Uno es cómo el poder de combate ruso crece, está creciendo continuamente, y en cambio el segundo factor es con el agotamiento del poder de combate ucraniano. Por eso se ha llevado a la pérdida de la iniciativa estratégica. Es más, en este factor, es decir, los ucranianos están quemando recursos materiales y humanos, activos estratégicos, las están quemando por exigencias claramente tácticas, algo que no se haría en una campaña militar normal. Es decir, yo no puedo quemar activos, quemar brigadas de élite, quemar unidades valiosas desde el punto de vista militar, simplemente por cuestiones puramente tácticas, para tapar una brecha en un sitio, para mantener una población determinada, aunque sea adviezca, aunque sea cupián. Es decir, porque estoy quemando la posibilidad de poder realizar operaciones ofensivas a futuro. Y eso está ocurriendo ahora, ¿no? El agotamiento de la capacidad de combate ucraniana. Ese es el segundo factor. Un ejemplo de este agotamiento, clarísimamente, y la gente lo puede buscar, y además ya hay artículos que han aparecido en la prensa occidental, es en la 47 brigada de élite ucraniana. Cómo fue prácticamente destrozada en un 60% durante la ofensiva, y ahora, con una capacidad de combate muy mermada, la han mandado a adviezca. O sea, en vez de coger esa unidad de élite y llevarla a retaguardia, y hay que rearmarla, volverle a... mandarle rellenar su cupo humano, ¿no?, de combatiente, de entrenarla, etcétera, etcétera, pues se la manda a intentar sostener un frente en alviezca que saben perfectamente que no van a poder sostener mucho tiempo, que van a volver a combatir, como en Badmuth, casa por casa, pues la unidad desaparecerá. Y su unidad de élite es un activo estratégico que tú no puedes quemar en operaciones puramente tácticas. El tercer factor es el agotamiento estratégico de la OTAN. Es decir, la incapacidad industrial de seguir el ritmo de desgaste de este tipo de agres. en munición, en sistemas de armas, en capacidades de combate, y hay ejemplos, ¿no?, el que siempre citamos y es clásico, porque es muy fácil de medir, porque hay datos, es el de los proyectiles de la artillería de campaña, ¿no?, en el cual se le prometieron solamente de países europeos. Se le prometió a Ucrania que para finales de este año se entregarían un millón de proyectiles y se van a entregar 300.000. Pero es más, es que la capacidad de fabricación de toda la OTAN, de toda la OTAN, es aproximadamente entre 600 y 800.000 proyectiles al año. Rusia está fabricando al año la capacidad de fabricación de cerca de 4 millones sin tener en cuenta el reservorio que tiene en Corea del Norte, por ejemplo, que le puede mandar un millón, dos millones o tres millones más de proyectiles de artillería de campaña.